Hola a todos, bienvenidos a la Hora de Música con Malala. Hoy vamos a cantar la canción de un animalito, chiquitito, verde y un poquito de agán. A ver si adivinan quién es. ¡Sí! ¡Adivinaste! Es el grillo Juan. ¿Listos para cantar? El grillo Juan es muy haragán, canta y baila y pum, ratablan. Sobre una flor toca el tambor, bom, 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 bom. El grillo Juan es muy haragán, canta y baila y pum, ratablan. Sobre un piolín toca el chin-chin. Din, din, chin, 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 chin. El grillo Juan es muy haragán, canta y baila y pum, ratablan. Sobre un hamacán toca maracas. Chin, 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 chin. El grillo Juan es muy haragán, canta y baila y pum, ratablan. Tapen oídos, uy, cuánto ruido. Bom, 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 bom. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y hace clic en la campanita para no perderte ni un video de Música Malala. Chao, a la próxima.